Gracias por ver el video. En el material que preparamos en la unidad diáctica para que los profesores puedan trabajar en el aula, hay un video que el grupo realizó precisamente en el que Maricuela cuenta, relata toda su experiencia durante la guerra y después. O sea que feliz cumpleaños Maricuela. Aquí están las compañeras francesas que venían a saludar. Felicidades. María Ángeles Flores León, Maricuela es un hombre artístico porque la guerra, en julio del 36, la cogió interpretando una obra. Como era arriba los pueblos, como era arriba los pueblos, la obra que representabas en julio del 36 se llamaba Maricuela. Maricuela era el personaje arriba, como era, arriba los pueblos, se titulaba la obra arriba los pueblos del mundo. Gracias. 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 El sufrir la guerra encarna sufrir la represión y encarna el exilio también porque cuando salió marchó clandestinamente al exilio a Francia estuvo 50 y tantos años. 57 años. 57 años. O sea que si ya no encarna todo. Cuando decidimos limitar nuestra exposición, estos 50 rostros que habéis visto en la exposición, únicamente a los que salieron en 37, es decir, a la conmemoración de los 80 años, con todo dolor de nuestro corazón, ya estaba en la lista, ya estaba su micro biografía y todo escrita y bueno no quisimos hacer una excepción y la retiramos de la lista temporalmente porque ella volverá a estar porque encarna también la esperanza, el futuro, la lección a la juventud. Ella dice que voy a salir yo todavía a las manifestaciones y a los jóvenes, tenéis que defender lo vuestro y está ahí militando y sale y sigue saliendo, o sea, es un ejemplo. Y bueno, yo es que me siento muy en deuda con ella porque el otro día vino la inauguración y me olvidé de presentarla. Así que bueno, hoy ha venido, ha tenido la gentileza, la amabilidad y la generosidad de venir y hemos alterado un poco el ritmo porque hoy lleva todo el día de celebración por si tuviera que marchar. Entonces ya le damos un aplauso a... ¡Aplausos! 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 Si no hubieran rescatado para España me hubieran llevado en una barca clandestina con ese bebé de... ¡Con el bebé que ya no es bebé! ¡Aplausos! ¡Soy yo el bebé! ¡Con un bebé de doce meses! ¡Con un bebé de doce meses! ¡Con un bebé de doce meses! Y ya se enteraron en Toulouse precisamente, se enteraron que estaba en peligro de muerte, pues entonces me prepararon una barca y marché clandestinamente. Estuve escondida 17 días llorando por ella porque creí que no la podía llevar. Y finalmente la llevé, tenía 11 meses cuando escapé con ella y me salvé mi vida... Y en plan ya fui feliz. ¡Aplausos! Gracias a todos. Gracias a ti, a José. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia. Hoy que ponemos el punto final, bueno, punto y seguido, porque Rosa quiere continuar con esto, no sé por dónde, pero parece que vamos a seguir. Punto y seguido. Bueno, a estas jornadas que complementaban la exposición que podéis ver hasta la próxima.